Lo que ha sido nuestra experiencia reciente, porque pues esta es una tecnología muy joven en lo que es la radiofrecuencia en esófago de Barrett, ¿por qué y para qué? Generalmente, pues nosotros presentamos nuestras paredes y nuestros edificios, pero en esta oportunidad yo he querido mostrar a las personas que están detrás del Centro Internacional de Enfermedades Digestivas, en nombre del cual yo estoy hoy aquí hablando y gracias a quienes ha sido posible incorporar estas nuevas tecnologías y poder estar, digamos, en la avanzada de lo que es el tratamiento del esófago de Barrett en el país. Aunque parecía imposible para una tierra hosca y árida como Santander, finalmente cirujanos, viejos, nuevos, clínicos, quirúrgicos, laparoscopistas, rígidos, flexibles, nos pudimos poner de acuerdo para trabajar juntos y echar para adelante. Tengo que hacer una declaración de conflicto potencial de interés. Yo soy consultor científico de Olympus América Latina, no tiene mucho que ver con el tema, pero pues es algo que hay que hacer. Y a manera de introducción voy a tratar de hacer una visión panorámica y general de lo que es el esófago de Barrett. Es probable que durante la presentación hagamos ciertas tocadas muy superficiales de temas que han sido candentes y controversiales y que inclusive han justificado simposios completos. Pero vamos a tratar de ponerle como una localización panorámica, geográfica a lo que es este problema. Como muchas otras universidades, pues hay un iceberg para poder representar lo que es esto. Y yo como cirujano, pues tengo que empezar el iceberg por la parte visible, la parte que nos preocupa y es el cáncer. Si no fuera por el cáncer, nadie hablaría del esófago de Barrett. Y el esófago de Barrett se volvió famoso desde que se pudo documentar desde que se pudo documentar que la incidencia se había aumentado más de 500 veces desde la década del 70. Y pues todos conocemos la alta letalidad de lo que es un tumor en el esófago. Por otra parte, pues tenemos que de esa línea punteada hacia arriba, pues las decisiones son fáciles, pero también radicales, mórbidas y por qué no decirlo, malas. Además, la esofagectomía abierta y su evolución hacia la cirugía endoscópica, que podría ser la cirugía esofagectomía endoscópica, son cirugías bellas desde el punto de vista técnico, pero que nos dejan siempre a los cirujanos un sinsabor de hacer algo que termina siendo futil, porque en términos de sobrevida son cirugías paliativas al fin y al cabo. Pero en la base del iceberg, por allá tenemos una patología a la cual estamos interesados tanto clínicos como cirujanos y esa es la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Si miramos lo que es la tragedia de un cansinoma de esófago, por un lado, pero por otro lado miramos la cifra de que hasta un 30% de la población general es reportada como enferma de reflujo gastroesofágico, pues como que estaríamos hablando de una epidemia y como que estaríamos hablando de un problema de salud pública. Sin embargo, no lo es tal, aunque esa es la manera como se presenta en la opinión pública. ¿Por qué no lo es así? Porque pues nos faltan todas las cosas intermedias que hay entre la punta del iceberg y la base. Y esas cosas intermedias en términos prácticos histopatológicos son la displasia de bajo grado, pues la progresión a metaplasia intestinal que está descrito en términos generales hasta en un 10% de los pacientes enfermos de reflujo y sus progresiones hasta displasia de bajo grado que finalmente terminan convirtiéndose ya en la displasia de alto grado y en el cáncer que nos hace o nos obliga a tomar acciones generalmente receptivas. Para ese mundo un poco intermedio entre la base y el pico de este iceberg, pues la estrategia universal conocida, aprobada por la Asociación Americana de Gastroenterología es el seguimiento. Todos creo que practicamos un poco esa recomendación, aunque también sentimos como que algo le falta. Pero por otro lado, la evolución quirúrgica nos ha ido mostrando que hay maneras de poder tratar, resecar el tejido que está, no ya maligno completamente, pero por lo menos sí displástico de alto grado o maligno in situ y son las resecciones mucosas, las disecciones submucosas del tejido mucoso esofágico y también las terapias ablativas. Si ustedes se dan cuenta, hay un pequeño código de colores que empiezan desde un amarillo tenue y que terminan en un rojo un poco incandescente por allá por el lado de la esofagectomía abierta, que repito yo, aunque es un procedimiento técnicamente muy exigente y muy lindo, por qué no decirlo así, pues también tenemos como médicos que reconocer que es bastante fútil y peligroso. Entonces, yo titulé esta conferencia ¿Por qué y para qué? tratando de hacer un poco de herencia a mi formación en epidemiología clínica. El por qué siempre hace un poco de eco a lo que es la justificación de una investigación. Entonces, cuando yo diga por qué, pues estaremos hablando en por qué está justificada la terapia, la ablación por radiofrecuencia y cuando digamos el para qué, estaríamos como hablando de los objetivos que se buscan cuando se incorpora esto y es fundamentalmente lo que voy a tratar de describir brevemente. Pero les voy a listar el por qué de una vez, en bolo, y luego me voy a dedicar a tratar de explicarles cada uno de esos puntos uno por uno. ¿Por qué? Porque definitivamente el diagnóstico del esófago de Barrett es deficiente. En los países en donde ese diagnóstico se supone avanzado, ¿cómo será en el nuestro? ¿Por qué? Porque el riesgo de cáncer que está asociado al esófago de Barrett tiene gradientes, pero es real y está presente. ¿Por qué? Porque es necesario, ante un riesgo de cáncer real, pues buscar estrategias que nos permitan disminuir esa probabilidad de progresión. ¿Por qué? Porque la alternativa hasta ahora vigente que es el seguimiento con endoscopia, pues es una alternativa que le falta mucho para poder ser considerada perfecta. Y la última que a algunos de mis colegas que hacen cirugía endoscópica no nos gusta reconocer, pero es real, es que la cirugía endoscópica, con todo y que es mini invasiva, también tiene morbilidad y definitivamente tiene más morbilidad que las terapias ablativas. Entonces vamos a empezar a resolver un poco estos ítems que componen el porqué, que si ustedes lo ven también es como un índice de lo que es la presentación. Vamos a tratar de mirar en la evidencia qué tanto concuerdan nuestros patólogos o nos lo vamos a preguntar un poco en lo personal y en la práctica de cada quien, porque lamentablemente nuestra evidencia local es bastante precaria, por no decir inexistente, pero miremos qué ocurre con este fenómeno en otros lugares del mundo. Con simplemente echarle un vistazo a un abstract como este, que es una publicación muy reciente del American Journal of Surgical Pathology, nos podemos dar cuenta que en un sitio de remisión de cáncer de esófago de barrio y de seguimiento en el esófago de barrio, como es el Brickman and Human Hospital en Boston, seis patólogos gastrointestinales específicamente dedicados a ese tema, cuando les hacen el CAPA, que es el test de correlación o el test de correlación entre sus decisiones, pues se encuentra que hay un nivel de acuerdo que ellos denominan moderado, eso es un CAPA de 0.44, pues realmente por convención es moderado, pero si yo les cuento a ustedes que lanzar una moneda al aire tiene 0.5 de CAPA, pues yo preferiría lanzar la moneda al aire y terminaría siendo bastante más económico que los seis patólogos gastrointestinales. Esta es una tabla extraída de una presentación que gentilmente nos diera el doctor Mario Rey, que en su momento a todos nos causó orgullo. En el año 2006 él hiciera una presentación oral en la DDW, en donde mostraba la correlación que hay entre la biopsia y la resección mucosa endoscópica, tratando de alguna manera de mostrar qué tan buena podía ser o no la biopsia, o qué tan contra lo que podría considerarse el patrón de oro o gol estándar, que sería la resección mucosa endoscópica. Fíjense que teníamos cánceres, aquí está la lectura de la biopsia, teníamos cánceres que habían sido informados en la biopsia como displasia de alto grado, pero teníamos displasias de alto grado que habían sido informadas como displasias de bajo grado, y sobre todo lo más grave, displasias de bajo grado que habían sido informadas como displasias de alto grado, que casi puedo estar seguro para la fecha en este país, se convirtieron en una esofagectomía transiatal, en una resección esofágica, que finalmente el patólogo demostró no tenía displasia de alto grado, y que finalmente muchos de nosotros en su momento cirujanos hubiésemos dicho, bueno, pero había que operarlo, pero a la luz de la actualidad, pues creo que hoy en día ya sería imperdonable someter a una cirugía de esta magnitud, de esta morbilidad a un paciente para una enfermedad que finalmente no terminaba siendo maligna. Entonces podemos hacer una primera conclusión, y esa es que aún en centros especializados en el tema, la variabilidad interobservadora en análisis patológico de las biopsias, de una misma biopsia es similar a la del azar, por no decir peor, y además existen obvios problemas técnicos para el muestreo endoscópico, es decir, el seguimiento endoscópico de entrada ya está bastante condenado, porque se basa sobre un método imperfecto, un método que necesariamente es imperfecto. Ahora tratemos de darle punto final a algo que en todos los congresos nos presentan, y que pues hay números para todo, pero yo trato de seleccionar la mejor evidencia para tratar de responder esta pregunta, ¿cuál es de verdad el riesgo asociado de cáncer en el esófago de Barrett? Y pues afortunadamente el tema se ha movido bastante en los últimos años, y tenemos suficiente información y además estudios muy bien realizados, de hecho yo creo que uno de los mejores meta-análisis de estudios observacionales que he podido revisar es este, que no está publicado en una revista de gastroenterología, sino en una revista de epidemiología, y que nos muestra cuál es la incidencia de cáncer en diferentes estados asociados al esófago de Barrett. Aquí les estoy mostrando en esta diapositiva el Forrest Plot correspondiente a la incidencia de cáncer en Barrett global, es decir, en todo tipo de Barrett. Y de alguna manera, fíjense, vienen en que el indicador, el denominador acá es por mil personas a años, los que quieran interpretar esto en porcentaje, como nos gusta a todos, pues no sería 6.1, sino 0.6%, pero en términos generales, pues la estadística está informada así, estamos hablando de que un paciente con esófago de Barrett en cualquier, en una gran bolsa donde estén todos los esófagos de Barrett, tiene 6.1%, 6.1 por cada mil personas por cada año de progresar a cáncer, con esos intervalos de confianza. Como les digo, los que quieran interpretar esto en términos de probabilidad porcentual, que es como funcionamos los colombianos, pues esto es como decir 0.6% por año. Pero si nosotros no solo buscamos como desenlace de la incidencia de cáncer, sino la incidencia de cáncer y de displasia de alto grado, porque fíjense que para efectos prácticos, pues la displasia de alto grado termina tratándose y termina justificándose como un cáncer, esa incidencia por mil personas por año sube a 10, para los que quieran interpretarlo porcentualmente, a 1% por año. O sea, en cualquier caso es una incidencia baja, muy baja. Entonces, ¿por qué nosotros nos, o respondamos la pregunta, ¿por qué a la displasia de alto grado sí la tratamos como si fuera un cáncer? Y aquí está la respuesta. Este es un metanálisis también, no tan bueno desde el punto de vista metodológico como el anterior, pero igual valioso, porque lo que hizo fue juntar los cuatro estudios que se habían tomado la molestia de tratar de ver cuál era la progresión de la displasia de alto grado como tal a cáncer. Y ahí podemos ver que en términos generales, la información acumulada de esos cuatro estudios en este metanálisis nos mostraba que la probabilidad, fíjense que ya no es por mil, sino por cien, estamos hablando de alguna manera de una probabilidad 10 veces mayor, 6.58 personas por cada 100 por año terminan haciendo cáncer cuando el diagnóstico de displasia de alto grado ha sido realizado. Esto simplemente lo muestro para decir, para que todos tengamos claro cuáles son los números que justifican el ver a la displasia de alto grado como una enfermedad maligna o premaligna y en cambio para no ver a la displasia de alto grado, para ver a la displasia que no es de alto grado como una enfermedad no premaligna. Y la verdad pues es un riesgo 10 veces mayor en términos generales. Para algunos, porque todos los números están ahí, pero la interpretación que se da de ellos es subjetiva y tiene que ver con los umbrales de decisión que cada quien tiene. Estoy seguro que muchos de ustedes, si fueran pacientes o pensando desde la silla del médico, podrían pensar que un riesgo de 1% por año puede ser alto para su realidad particular. Aunque convencionalmente, vuelvo a repetir, para nosotros los que tratamos esto, se definió que la displasia de alto grado por tener un riesgo de más o menos 10% por año pues era una entidad realmente que había que enfocar como maligna, mientras que la de bajo grado no, porque tenía una incidencia 10 veces menor, 1% por año. Pero resulta que ha empezado a aparecer información y pues todos sabemos que la industria jala las cosas y en la medida en que han aparecido alternativas para el tratamiento de esta patología y alternativas asociadas a baja morbilidad, pues empiezan a aparecer los estudios. Este es un estudio de octubre del 2011 en donde se revisó toda la información demográfica obtenida de Dinamarca en casi 15 mil pacientes que habían sido seguidos hasta por un periodo de 20 años con esófago de barra. Y lo que se encontró fue una realidad que a muchos nos dejó un poco escalofriados. Fíjense ustedes cuando miramos a 18 años de seguimiento la probabilidad de terminar haciendo una displasia de alto grado o de cáncer si uno tenía displasia de bajo grado. Una probabilidad que terminaba siendo casi del 15% si uno alcanzaba a vivir lo suficiente como para expresar, digamos, esa enfermedad latente. Pero por otro lado, la probabilidad de hacer adenocarcinoma como tal terminaba en el mismo 15% porque obviamente la displasia de alto grado si le damos el suficiente tiempo de evolución pues va a terminar en cáncer. Las dos gráficas se ponen ahí una al lado de la otra fundamentalmente porque obviamente si lo miramos desde la perspectiva de la displasia de alto grado desde casi el segundo año más del 10% de los pacientes que tenían displasia de bajo grado van a tener displasia de alto grado y van a entrar al grupo ya de corte que para nosotros es entendido como una enfermedad maligna o premaligna y pues obviamente ese porcentaje se mantiene bajo durante casi 10 o 15 años en donde son displasias de alto grado pero finalmente se igualan a casi 15% todos en la misma tómbula de los adenocarcinomas de SOFA. Si nosotros quisiéramos mirarlo y este es un indicador que no quise digamos extraer tácitamente así porque así no lo informa el artículo pero si lo quisiéramos mirar haciendo una serie de cálculos de ajuste de este estudio para tratarlo de ver a la perspectiva de lo que fue el metanálisis del American Journal of Epidemiology lo que tendríamos que identificar es que finalmente en ese gran grupo en donde decimos que el que no tiene displasia de alto grado tiene un riesgo de más o menos 1% por año y que es un grupo grande lo debemos desglosar en dos grupos en un grupo que no tiene definitivamente displasia en donde el riesgo se baja a casi .1% y en un riesgo que tiene displasia de alto grado en donde el riesgo se sube a casi 5% por año o sea que fíjense que al final termina siendo cierto esto de que muchas veces lo que nos falta es información para poder detallar y clasificar más el riesgo entonces de aquí podemos sacar una segunda conclusión en la cual pues voy a ser muy cuidadoso porque puede ser incendiaria aunque hay diferencias significativas en magnitud yo lo reconozco y obviamente ese es el punto en el cual se debate hoy en día el tema los estimadores de riesgo tanto para la displasia de bajo grado como para la displasia de alto grado justificarían que ambas condiciones sean vistas como una condición premaligna depende desde qué perspectiva se ve y depende del umbral que cada quien tiene para decidir cuál es el riesgo inherente que quiere cargar consigo o que quiere permitirle cargar a sus pacientes definitivamente sigue siendo categórico la displasia de alto grado es una condición premaligna pero con esta evidencia me permito invitarlos a el grupo que cada día va creciendo más en la evolución de la medicina reciente que empieza a ver la displasia de bajo grado como algo que debería ser tratado existe algún tratamiento que produzca la regresión del epitelio de Barrett que está displásico recuerdo yo que pasamos años décadas tal vez en el debate de si la cirugía revertía el Barrett porque no lo lograba hacer el manejo médico bueno, etcétera, etcétera nos rasgábamos las vestiduras los cirujanos porque había que operarlos de reflujo, etcétera pero finalmente pues eso lo zanjó la biblioteca Cochrane y este es un estudio que creo que todos deberíamos revisar que fundamentalmente lo que hace es la comparación en términos de regresión y probabilidades de regresión de la displasia y la conclusión es la que todos sabemos y manejamos yo sé que hay estudios experimentos clínicos específicamente que dicen que la cirugía previene la progresión a cáncer disminuye la progresión o puede favorecer la regresión pero cuando toda esta información se metanaliza ese indicador y ese estimador no termina siendo elocuente hoy en día el tratamiento médico y la cirugía antirreflujo ambos por igual podrían considerarse como herramientas para detener la progresión del Barrett pero nunca para favorecer su reversión no se sabe exactamente entonces si esos tratamientos reducen el riesgo de cáncer y esto nos aboca a una tercera realidad que yo la emito como tercera conclusión y es que el control médico quirúrgico del reflujo gastroesofáico obvio que es fundamental para evitar la progresión del esófago de Barrett o su reaparición pero por ahora la única regresión posible es la erradicación y llamo erradicación porque ahora tenemos terapias de erradicación disponibles en otros años hubiéramos dicho es la resección un punto también que nos tiene aquí es qué tan costoefectiva ya vimos que no era tan buena la vigilancia porque pues las biopsias no son buenas entonces al final es como hacer lo que se pueda por orientarse en un camino en donde pues es mejor tener alguna herramienta de orientación que ninguna pero pues estamos bastante lejos de orientarnos bien qué tan costoefectiva es la vigilancia endoscópica bueno este es un estudio del doctor David Fleischer quien dándole digamos el beneficio de la duda al hecho de tratar de hacer seguimiento a los pacientes y hago la aclaración esto es un estudio hipotético este es un modelo de Markov que no es que no es análisis específico de pacientes y descripción de hechos sino que es una hipótesis farmaco epidemiológica y farmaco económica pero nos permite de alguna manera tener una idea ellos primero tomaron lo que sería el dejar a los pacientes con su historia natural a ver cuáles terminaban haciendo cáncer y en términos de pérdida de años de calidad de vida costos de atención etcétera etcétera calcular un costo por otro lado los pacientes que están en la vigilancia tradicional que hoy en día recomienda la AGA que sería hacer la vigilancia endoscópica con las biopsias cada centímetro cuadro cuadrado etcétera etcétera y la tercera que sería el hacer la ablación de todos los barret ni siquiera de las displasias de bajo grado o de alto grado sino de todos los barret y además haciéndoles el seguimiento endoscópico a esos pacientes porque no se podría en este momento evitar a la luz de la evidencia disponible pues demostró que definitivamente quitarse ese problema erradicarlo era bastante más costo efectivo que lidiar con él luego tenemos una cuarta conclusión y es que al menos en un modelo hipotético de costo efectividad la ablación es una estrategia más costo efectiva que la vigilancia endoscópica entonces ya nos vamos concentrando en el tema finalmente central de esta presentación y es que eso hay que erradicarlo y como la erradicamos pues tenemos teníamos y todos creo que los que estén aquí en esta sala y hayan hecho una cirugía de este tipo una cirugía transhidatal pues yo recuerdo en su momento que me fascinaba y hoy en día me siento un poquito troglodita cuando la tengo que hacer y sobre todo por una entidad premaligna que puede ser tratada de formas menos agresivas entonces dejemos ahí esa foto un poco para impresionarlos pero nos vamos a concentrar en el lado izquierdo de la diapositiva para ustedes y es la cirugía endoscópica endoluminal esa puede tener dos tipos de intervenciones una es la resección y otra es la erradicación voy a pasar esto bastante rápido y ahora les voy a mostrar la evidencia pero tengo resaltados en rojo las herramientas que hoy se deberían y se podrían usar para hacer esa erradicación por vía endoscópica la mucosectomía no vamos a pasar videos de estos porque no es el tema la disección submucosa endoscópica que no ha mostrado fehacientemente tener una superioridad en términos de sobrevida de la mucosectomía en este caso particular y la ablación en términos de radiofrecuencia la biblioteca Cochrane también nos comparó todas las estrategias no no receptivas disponibles para el tratamiento de la displasia asociada a barret y categóricamente define que la radiofrecuencia es la más eficaz de todas es decir aquí ya no hay campo para el argón no hay campo para la terapia fotodinámica no hay campo para nada diferente en cuanto a erradicación que la radiofrecuencia resultó ser bastante más efectiva y la razón por la cual la ponía yo en rojo es porque en términos de efectividad pues borra la indicación de las demás pero obviamente aún son carentes los datos que nos permitan poder decir si por hacerle una ablación a un paciente con barret podemos dejarlo de seguir y de observar bueno yo les voy a mostrar esto es un esquema una animación que creo que es bastante más elocuente que los videos reales aunque ahora les voy a mostrar algunos en donde vemos lo que es la ablación por radiofrecuencia que se hace con un balón que libera una corriente bipolar que se junta entre dos o loctodos y que tiene una penetración muy precisa y que después de hacer digamos esa quemadura superficial de la mucosa se consolida esto con una ablación que se hace con un CAP en el caso de la radiofrecuencia que se ejecuta a través del dispositivo de 360 grados pero como no todos los esófagos de barret son circunferenciales o tienen un componente C que sea muy grande pues también hay disponible un dispositivo de 90 grados que nos permite hacer aplicaciones bastante más segmentarias de lo que es en términos de precisión pues la ablación yo tengo que hacer referencia a este artículo aunque ya es del año 2009 y está por emitir sus conclusiones en este momento llevaban dos años de seguimiento ya están por cumplirse los cinco años pues realmente es el artículo sobre el cual las conclusiones del metanálisis de Cochrane se apoyan para decir que la terapia de ablación por radiofrecuencia definitivamente es más efectiva que todas las demás y vamos a mirar cuáles son las conclusiones por lo menos las dos principales de este estudio estos son comparaciones entre un grupo control al que no se le hacía ninguna ablación y el grupo de ablación por radiofrecuencia que está en negro fíjense la tasa de erradicación completa de barret de barret genérico de de metaplasia intestinal estamos hablando estamos hablando de unas tasas de erradicación que pueden llegar hasta el 77% más o menos y cuando hablamos de displasia de bajo grado esa tasa de erradicación puede llegar hasta el 90% y cuando hablamos de displasia de alto grado esa tasa de erradicación puede llegar hasta el 81% depende de donde se mire muchos dirán uy a mi no me gustaría quedarme con un 20% de probabilidad de quedarme con una displasia de alto grado pero otros dirían y a la luz de repente de lo que ocurre en nuestro medio en donde todos terminan en observación porque al final no tenemos las metodologías y los mecanismos fácilmente disponibles de hacer resecciones mucosas y disecciones submucosas pues un 81% de erradicar una displasia de alto grado pues es bastante o podría ser bastante satisfactorio por otro lado si nosotros lo miramos en términos de progresión el número necesario a tratar de pacientes aunque es probable que sea más fácil de entender desde el punto de vista de la proporción evitar cualquier progresión de la enfermedad se logra hasta en un 16% cualquier progresión a cáncer hasta en un 9% versus casi nada de los grupos controles y sobre todo por este indicador es que se justifica tanto la ablación por radiofrecuencia en la distancia de alto grado porque es en donde más diferencia obviamente hay frente al grupo control entonces de ahí podemos sacar una quinta conclusión y es que como tratamiento de erradicación la radiofrecuencia es efectiva a esas magnitudes que les mostré no es 100% uno podría decir que la disección submucosa si es 100% si muestra márgenes absolutamente resecados normales pero si es bastante bueno el indicador y obviamente hay que verlo a la luz de la morbilidad asociada porque si le ponemos un indicador así general la resección mucosa de lengüetas de barret que ocupen más de un porcentaje del 25 al 50% de la circunferencia se asocia hasta un 30% de estenosis mientras que la estenosis en la ablación por radiofrecuencia termina siendo y además en el caso de la resección mucosa pues la estenosis es la complicación menos grave que podemos esperar en el caso de la ablación por radiofrecuencia la estenosis es la complicación más grave que se puede esperar y las tasas de presentación de ella después de casi 70 mil casos hechos en el mundo no superan el 5% es bastante bastante menor digamos que es un procedimiento muy seguro bueno con base en todo este como popurrí de cosas que traté de concentrar todos saben que es un tema muy escabroso y muy confuso en el fondo porque depende mucho de la perspectiva desde la cual se miren yo me permito hacer las siguientes recomendaciones y pues obvio que son recomendaciones sesgadas por mi mismo la primera que hacemos con un esófago de barres que tiene displasia de alto grado y carcinoma o carcinoma in situ y aquí les voy a mostrar algunos videos clínicos el primero es erradicarlo pero de la forma más mininvasora posible yo creo que es inaceptable hoy en día con la tecnología disponible y con tanta gente que podría tener la capacidad de aprenderla a manejar de manera simple que sigamos operando con esofactomía a esos pacientes y hasta hace muy poco tiempo yo lo hacía y lo tenía que hacer así que creo que erradicarlo y lo digo categóricamente hay que erradicarlo de la forma más mininvasora posible tanto el tejido con displasia de alto grado como el tejido con displasia de bajo grado aunque la indicación está claramente dada para la displasia de alto grado si usted encuentra la displasia de alto grado tiene que tratar todo el tejido porque ya lo considera un tejido que se está transformando o que está tendiendo a transformarse y obviamente para eso una de las mejores combinaciones disponibles sería la ablación por radiofrecuencia asociada a la resección mucosa de las lesiones que sean visibles siempre me llama la atención que cuando leemos de este tema sobre todo en las publicaciones clínicas la cirugía antirreflujo se deja como de considerar y la cirugía antirreflujo sigue teniendo sus indicaciones y sigue teniendo además pues creo que una creciente indicación cuando estamos hablando de complicaciones del reflujo como es el esófago de barro vamos a mirar un pequeño video por acá de algunos de los casos que hemos hecho que hasta el momento son cuatro en el país y que todavía no se ha consolidado ninguno por segunda vez estamos en ese proceso este este es un video que a ver si si corre alguno de los dos ahí va este es un video que hicimos con el doctor Orrego en Medellín de un paciente de él que tenía como ustedes pueden ver un esófago de barrede en serio en ese momento si mal no estoy lo medimos como un C5M8 y tenía displasia de alto grado sin lesiones visibles evidentes entonces pues es la indicación perfecta e ideal no para hacer una resección mucosa ni una disección submucosa como muchos de pronto alguna vez hicimos porque pues la probabilidad de terminar en una estenosis es muy alta esta es la visión de la misma lesión con el NRBI que estaba disponible en ese equipo en ese momento que nos permite de alguna manera pues darle un segundo ojo a esto tratar de buscar focos visibles que eventualmente no hayan sido inicialmente detectados porque vuelvo a repetir cualquier lesión visible hay que resecarla no se debe hacer hablación sobre ella sino resecarla y pues posteriormente con esta lesión lo que se hace es una voy a pasar un fragmento cortito de lo que es porque creo que la animación termina siendo más elocuente al final este es el balón que se infla este es el halo de 360 grados y este balón finalmente lo que hace es bueno se lo puedo mostrar al final fuera de la presentación aquí podemos entonces ver y ya en un minutito cuando terminemos las diapositivas de información le muestro los videos que podemos hacer entonces con la displasia que no tiene alto grado y aquí hay dos corrientes y yo tengo que hacer mención aquí del doctor David Fleischer que probablemente salió más cirujano que todos nosotros y que está defendiendo muy categóricamente la probabilidad de que se le haga hablación por radiofrecuencia a los pacientes con displasia de bajo grado el primero la primera razón como ya les mostré es que desde el punto de vista ortodoxo lo que hay que hacer es el seguimiento endoscópico pero yo lo dejo como una interrogación y estoy casi seguro que en algunos meses vamos a estar poniéndonos de acuerdo en que es muy probable que la displasia de bajo grado con la información que está apareciendo cada día le tenemos que justificar además una ablación por radiofrecuencia y vuelvo a repetirlo la cirugía receptiva entonces cuando solo para el cáncer localmente avanzado yo creo y lo digo casi que con angustia tenemos que dejar que a nuestros pacientes les hagan esofagectomías de esa magnitud por enfermedades que al final terminen siendo displasias de alto grado o como me ha pasado a mí y lo digo con absoluta honestidad con displasias que no existían la esofagectomía es una enfermedad es una cirugía tremendamente mórbida que deja a los pacientes condenados de entrada a reflujo que fue lo que originó todo esto y que finalmente deja de ser importante porque como era cáncer ya el reflujo no era importante pero finalmente no terminó siendo cáncer y dejamos al paciente fue bastante peor de lo que estaba finalmente yo quisiera dejar como mensaje final el para qué la radiofrecuencia o por qué deberíamos todos montarnos en este en este cuento de la radiofrecuencia el primero es porque yo pienso que es necesario disponer de un tratamiento que tenga efectividad comprobada como este pero que además nos ayude a disminuir el riesgo de no carcinoma comprobado que existe segundo porque es un tratamiento seguro y que además podría ser seguro sobre todo hasta para aplicárselo en los pacientes que dijeron tener displasia y finalmente no la tenían cosa que si no lo es la cirugía y tercero para que la erradicación del riesgo eventualmente evite la necesidad de una vigilancia que definitivamente no es costo efectiva para los sistemas de salud muchos dirán pero cuánto vale la ley en día y vale muchísimo dinero es tremendamente costoso pero pues lo que vemos y lo que solemos ver con la tecnología es que esto no es así por siempre esta no es una frase mía esta es la frase que le responde el doctor David Fleischer en una en una editorial bastante agresivo al doctor Chuck de Case Hospital en donde en una contienda en pros y contras de hacer displasia de hacerle ablación a la displasia de bajo grado el doctor el doctor Fleischer le dice al doctor Chuck tú eres un buen hombre pero deberías leer a Robert Zimmerman que nosotros conocemos y la mayoría del mundo como Bob Dylan quien en una de sus canciones dice esa frase por favor manténganse lejos del camino si no le pueden dar una mano a los tiempos que siempre están cambiantes vamos a mostrarles brevemente los dos videitos y con eso ya terminamos que lo tuvimos que hacer hagamos este este es un video que gentilmente nos 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 concedió y nos cedió el doctor Stefan Sebal quien hace pocos días de hecho estuvo en el país y quien en Europa por lo menos es de las personas con más experiencia en este tema o con más casos realizados y lo muestro porque hasta ahora la experiencia nuestra no nos ha permitido hacer ningún halo en un paciente que tenga enfermedad visible o lesiones visibles bueno fíjense que aquí lo que tenemos es un esófago de Barrett uy a ver si con este no apagamos bueno miren vamos a con este video yo pienso que al final termina siendo suficiente en este caso él encontró un esófago de Barrett que tenía una pequeña lesión visible y que pues obviamente por razones contextuales hay que hacerle una mucosectomía aquí está el lecho de la mucosectomía en el caso del doctor del doctor Sebal él prefiere siempre hacer la la aplicación del halo en un segundo momento después de la de la en un segundo momento después de que se haya hecho la resección mucosa para la escuela de Amsterdam el doctor Jack Sberman ellos la hacen en el mismo momento yo personalmente creo que sería partidario de esa segunda cuando tengamos el caso y pues aquí está haciendo la consolidación en un segundo tiempo de lo que es la la ablación circunferencial de todo el tejido displástico y este pues es el resultado ya después de seis semanas de seguimiento en donde pues al menos desde el punto de vista de la apariencia son bastante espectaculares los resultados muchas gracias